...darán a una dura prueba que podría decidir el futuro de todos. Pero subiendo servido los chicos del reggae, Jamaica, pueden agarrar de la fiesta gol tras gol. México versus Jamaica, en los cuartos de final de la Copa Oro 2003. Este domingo envívan ahora a este 12 Centro, 10 Pacífico y solo por Univisión. Con más noticias de la República, le cuento que el chileno Iván Bam Bam Zamorano, es delantero de las aulas de la América, anunció hoy que dejará de jugar al fútbol. Bueno, y le voy a contar, así quedaron los partidos por los cuartos de final de la Copa Oro. Mañana sábado chocarán Estados Unidos contra Cuba, Costa Rica ante El Salvador y Colombia contra Brasil. El domingo en el Ateja, México ante Jamaica. Por cierto, ese partido lo podrán ver por Univisión en vivo a la 1 hora del F10 Pacífico. Y el fiscal de distrito en Colorado presentó cargos de asalto sexual a la estrella de los Lakers, Kobe Bryant. De ser encontrado culpable, podría ir a la cárcel con una pena de 4 años a cadena perfecta. Que pase buenas noches y les habló Rosana Franco. ¡Gracias por ver el video!